Dios le bendiga grandemente, queridos hermanos en Cristo y amigos. Estoy aquí una vez más, gracias a la infinita misericordia de Dios. Mi nombre es Disney Acosta. Y estoy aquí para traer una palabra que el Señor me daba esta mañana. Para compartir con su pueblo. Para, primeramente, me la daba a mí, hermanos. Porque nosotros que recibimos la palabra, somos confrontados primeramente. Quiero que llevemos esta palabra en oración, que cerremos nuestros ojos y no pongamos comunión. Para que el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Padre eterno que mora en gloria. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me has dado para compartir con tu pueblo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que toque cada vida, cada corazón que escuche este video, Padre. En el nombre de Jesús, que tú estés tratando, Padre, con nuestro corazón, Padre, limpiándolo, Señor. Abriéndolo, Señor, para recibir tu palabra, para recibir tus bendiciones, Padre. Que aunque estemos pasando por luchas y dificultades, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Que tú no nos abandona, Padre. Que cada prueba y dificultad que estamos pasando, Padre, es para moldearnos. Es para darnos un carácter, el carácter de Cristo, Padre, de la gloria. Porque somos coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, prepáralos el corazón y nuestros oídos para recibir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, vamos a leer en Mateo 5.8. Ahí el Señor me daba esta palabra. Le voy a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos y amigos, muchas veces nuestro corazón tiene raíz de amargura. Guardamos tristeza. Guardamos rencor. Guardamos muchas cosas del pasado que a lo mejor hemos perdido y quisiéramos tenerla nuevamente. Si el Señor no la ha quitado, es porque no nos convenían. A veces no lo entendemos, pero demos gloria y gracias a Dios en todo momento por todas las cosas que permiten nuestras vidas. Por todo lo que pasa en nuestra vida, obra para bien, aunque no lo entendamos en el momento, mis hermanos y amigos. La palabra bienaventurado quiere decir persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Cuando el Señor nos dice en Mateo 5, donde habla de la bienaventuranza, no voy a hablar de todas ellas ahora porque el Señor solo me dio esta, ya del versículo 8, que es la que bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, clamemos al Señor de todo corazón, que limpie nuestro corazón, que Él more nuestro corazón, que Él saque todo lo que no le agrada a nuestro corazón, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero no estamos bien porque estamos guardando cosas que nos hacen daño. A veces un hermano dice algo de nosotros o alguna otra persona inconversa y nosotros guardamos eso en nuestro corazón, hermanos. Estamos impidiendo que el Señor envíe bendiciones a nuestra vida, a nuestra familia, hermanos. Estamos impidiendo que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude. Vamos a leer también. Digo, vamos, porque si usted quiere puede buscar su Biblia, puede dejar el video en pausa y buscar su Biblia, porque todo tiene que ser probado por la palabra. Todo tiene que ser probado por la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, porque nosotros nada podemos dar, hermanos, si Dios no está con nosotros, porque lo que tenemos son palabras útiles y huecas. Si el Señor no está con nosotros, si su Espíritu Santo no nos usa, entonces de nada nos vale. Salmos 51, perdón, Salmos 24, del 3 al 5. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Dios, tuya es la gloria, Padre, la honra. Leo bajo la misma comunión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Muchas veces pensamos que vamos a estar en la presencia del Señor, pero si nuestro corazón, si nuestras manos, el limpio de manos, si nuestra mano no es tan limpia, y nuestro corazón, y si nos hemos elevado a cosas vanas, no vamos, hermanos, a ver el rostro del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, pedirle al Señor que trate nuestro corazón y nuestra vida, hermanos. Porque dice la palabra también en Salmos 51, 10. Esta es la oración que tenemos que pedirle al Señor, hermanos y amigos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Muchas veces, hermanos, sentimos como que no sentimos la presencia del Señor, no sentimos la presencia del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que escudriñe nuestra mente, nuestro corazón, que limpie nuestras manos, que nos ayude a hacer su voluntad, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tenemos muchos, muchos ataques. Ayer yo me sentí así, un poco sin fuerza de caída, hermanos, y hasta fui al médico. No porque yo no tenga fe, hermanos, no porque yo sufro de diabetes, pero yo sé que en el nombre de Jesús el Señor me va a sanar de esa condición. Yo tengo la fe y la certeza de que el Señor me va a sanar, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que Él me sanará para que yo siga haciendo su obra, para que Él me siga usando, porque el Señor murió por nuestros pecados. El Señor se llevó toda nuestra enfermedad en la cruz y muchas veces estamos padeciendo de algunas cosas, no porque estemos en pecado, sino porque nosotros tenemos que ser probados, hermanos. No porque yo le sirva al Señor, no porque el Señor me use, la gloria es de Él para hablar su palabra. Yo debo decir, tú tienes que sanarme. No, mi hermano. El apóstol Pablo tenía un aguijón y él le decía al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor le decía, bástate con mi gracia. Si yo, esa enfermedad a mí no me prohíbe ni me va a prohibir en el nombre de Jesús que yo siga proclamando la verdad, la palabra del Señor. La gloria es de Él. Yo estoy aquí dispuesta. Yo espero también que usted también esté dispuesto a abrir su boca, hermano, a compartir lo que el Señor le da. Muchas veces decimos que las palabras son duras, que no queremos hablar. Hermanos, si el Señor nos manda, obedezcamos. Obedezcamos porque eso trae bendición a nuestra vida, hermanos. Yo tengo muchísimo testimonio que dar. Ya luego voy a grabar un video para dar los testimonios de lo que el Señor está haciendo en mi vida y en mi familia. Estoy pasando por duras pruebas, pero gracias al Señor sigo de pie. Gracias a su infinita misericordia. Yo sé que también usted está pasando por duras pruebas. Yo estoy orando por cada uno de ustedes, los suscriptores del canal y por cada amigo que lo ve, que ve estos videos, que nos visita. Amigo, yo estoy orando por ti para que el Señor toque tu corazón, toque tu vida, que tú puedas entender que fuera de Dios no hay nada. Solo hay perdición, solo hay muerte, porque el pecado es muerte. Cuando venimos a Jesús, tenemos vida eterna. El Señor quiere, amigo, que tú abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar. Que lo reciba como tu único y suficiente, Señor y Salvador, que te arrepientas del pecado. Que Él quiera hacer cosas grandes en tu vida. El Señor está a las puertas. No tarda en venir. El Señor no tarda. Por eso tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que no limpie, que limpie nuestro camino, que nos dé la fuerza necesaria, como el búfalo que nos levante, como las águilas en tiempos de tormenta, para seguir adelante, para seguir proclamando su verdad, para mantenernos firmes en su camino, a pesar de toda la lucha y la prueba que tenemos. Hermanos, tenemos que seguir adelante, firmes en el Señor. Pedirle cada día al Señor que nos ayude, que nos ayude a mantenernos firmes, que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y que nos, hermanos, que nos ayude a cada día a darle a Él la gloria, la honra, que sólo Él es digno de recibirla. Y lo voy a estar leyendo en Jeremías 17, del 9 al 10. Y con esto voy a terminar. No lo voy a hacer muy largo el video, porque si hablara más de la cuenta, pues ya no estaría hablando el Espíritu Santo por mí, estaría hablando yo. Y yo nada tengo que darle, mis hermanos. Si el Señor no me da palabra, yo nada tengo que dar. La gloria es de Él. Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Por eso les digo, a veces nosotros murmuramos, criticamos, mentimos, adulteramos, formicamos, y a veces nosotros pensamos que no lo vamos a hacer. Yo no voy a hacer eso, yo soy cristiana, soy hija de Dios. Hermanos, podemos caer en eso, porque a lo mejor nuestro corazón tiene eso guardado ahí adentro y nosotros ni siquiera lo sabemos. Entonces, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón, que escudriñe nuestro corazón y nuestra mente, y que nos ayude a serle fiel en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, hermanos. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Dios, oh santo, aleluya, maravilloso Dios, gracias Señor, gracias Padre, porque solo Tú conoces nuestro corazón, Señor. Padre, en esta hora yo vengo a pedirte, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que Tú entres en su corazón, que Tú lo limpies, Padre, en el nombre de Jesús, que Tú nos limpias cada uno, Señor, que nos ayude, Padre, a mantenernos firmes hasta Tu venida, Señor Jesús, que está a las puertas, que nos ayude a perdonarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, Señor, a mantenernos en santidad por dentro y por fuera, a hablar verdad y a hacer justicia, Padre, llénanos de Tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, llénanos de Tu presencia, Padre, ayuda, Padre, al que está caído, al que no tiene fuerza, Padre, levántalo en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, nosotros confiamos en Ti, Señor, porque Tú eres un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de misericordia, que Tú no abandona a tus hijos, hermanos, aunque estemos pasando por luchas y dificultades, no olvidemos que el Señor está a nuestro lado, el Señor está ahí, Él no abandona a sus hijos, sigamos clamando, sigamos orándolos unos por los otros, sigamos buscando su presencia en todo momento, adoremos, alabemos al Señor nuestras pruebas, hermanos, y veremos cómo se rompen cadenas, cómo se rompen los yugos, hermanos, yo sé que hay muchas hermanas y hermanos que tienen esposo y esposo, en conversa, yo también lo tengo, hermanos, pero el tiempo de Dios es perfecto, Él hará la obra en su momento, Él traerá a nuestros hijos a sus caminos, pero tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir alabando y glorificando a Dios, aunque usted vea que la situación se pone más difícil cada día, siga confiando, siga creyendo que el Señor hará la obra, solo tenemos que ser pacientes, esperar, pida paciencia, muchos dicen, Señor, no pida paciencia porque vienen más pruebas, hermanos, la prueba produce paciencia, es necesario que vengan las pruebas a nuestra vida, es necesario, hermanos, demos gloria a Dios, glorifiquemos a Dios cuando estemos pasando por una prueba, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Él está ahí a nuestro lado, redargulléndonos, dirigiéndonos, confiamos en Él, el Señor nos ama, amigo, el Señor te ama, te está esperando con los brazos abiertos, ven a Él y recibe todas estas bendiciones que Él tiene para ti, hermanos, si tú estás en doble camino, en doble vida, arrepiéntete, si tú has pecado, has caído, levántate y apártate del pecado, no piense que tu salvación está perdida porque mientras hay vida y esperanza, puedes arrepentirte, puedes apartarte del pecado, humillarte ante Dios y Él te va a restaurar, Él te va a levantar nuevamente, pero tienes que apartarte del pecado y arrepentirte, humillarte de todo corazón que el Señor está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que poner de tu parte, ora, ayuna, busca del Señor, busquemos del Señor en todo momento porque el tiempo se acaba, Cristo está a las puertas, pero antes de que el Señor venga, viene juicio, hermanos, viene juicio, viene pronto, el lunes el Señor me daba esta palabra, yo no se la voy a leer, se les voy a poner el versículo debajo del video, en Isaías 20, a ver, Isaías 24, yo le voy a poner ahí debajo para que usted lo lea, hermanos, este juicio está a las puertas, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, que nos dé llenura de su Espíritu Santo para mantenernos firmes, porque lo que viene sobre la tierra es grande, es grande y es fuerte y no todos van a poder soportar, hermanos y amigos, yo lo dejo con esta reflexión, que Dios me le bendiga a todos, que Dios lo guarde, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a toda verdad y a toda justicia, que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios te bendiga, amigo, en el nombre de Jesús, amén.